Y la presión de la comunidad obligó a la Comisión Primera del Consejo de Arauca a aprobar el fin de semana el proyecto del superávit del municipio de Arauca. El jueves pasará a plenaria del Consejo para el último debate y su aprobación. Luego de varios días y de presión por parte de la comunidad del municipio de Arauca, el Consejo Municipal de Arauca, la Comisión Primera, votó positivo el proyecto del superávit del municipio capital. Cuatro de los cinco concejales que integran la comisión votaron el fin de semana a favor. Agradecerle infinitamente a la comunidad que estuvo presente acá durante tres días consecutivos. La presencia de la comunidad acá fue fundamental. La verdad es que pues yo creo que si la comunidad no hubiese estado presente, este proyecto no hubiese tenido un final, un término final. Logramos, gracias a Dios, ya después de prácticamente un mes de lucha, que el día viernes se aprobará en comisión. Y ya pues pasa para segundo debate, donde vamos a tener la oportunidad los 15 concejales en la plenaria de aclarar las dudas que tengamos cada uno y de darle un buen debate a este proyecto en la plenaria. Para la concejal ponente Liliana Sánchez, en la Comisión Primera tuvo el proyecto cuatro votos a favor y uno ausente. La votación, bueno, el proyecto tuvo en comisión cuatro votos, que fueron los integrantes de la Comisión Primera, el concejal Dani Linares, que es el presidente de la comisión, el concejal Fernando Corce, el concejal Andrés Carvajal y yo. Ausencia del concejal Santiago Díaz, no votó, pero quien manifestó que pues él era autónomo en sus decisiones y si no quería votar en su proyecto, pues era su decisión, pues cosa que es respetable. Según la líder política, el próximo jueves pasará a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para el estudio y el debate de los 15 concejales. El día jueves, con el favor de Dios, invitarlos a ustedes, Carlos, que nos acompañen, así como han venido en el transcurso de este proyecto y en esta lucha, que nos acompañen a invitar a la comunidad para el día jueves, en la plenaria se le da el segundo debate a este proyecto de superávit. La edil manifestó que en la plenaria donde participan los 15 concejales, está de buen ambiente para su aprobación. Si ya votamos en comisión cuatro concejales y la mayoría manifiestan tener un voto positivo para este proyecto, pero es que no es capricho de los concejales, es la necesidad de las comunidades. Acá yo creo que pues primero tenemos que ver las necesidades de las comunidades antes que los caprichos de los concejales. Lo que sí reconocen más de un concejal es que la presión de la comunidad obligó a los cuatro concejales de la Comisión Primera a no seguir dilatando el tiempo.